La edición de la próxima Feria del Libro, de la edición de este año 2018, que vamos a comenzar el próximo lunes 16 de abril y que se extenderá hasta el 29 del mismo mes, domingo, teniendo como espacios fundamentales, principales, por así llamarlo, dos. En primer lugar, la Biblioteca Municipal, como no puede ser de otra manera, que además de ser, por así decirlo, la casa de los libros, el espacio en el que durante todo el año se fomenta y se inculca el amor por la lectura, también se ha convertido, afortunadamente, en los últimos tiempos en un generador de cultura y así queremos que siga siendo. Esta es la razón por la que en esta edición de la Feria del Libro, como ya sucedió en la pasada, cobra también un protagonismo especial, de manera que algunas de las actividades más esperadas de esta programación se celebrarán en esa biblioteca, como por ejemplo la primera que comienza el lunes 16, que es la lectura del Quijote, una actividad que ya comenzamos el año pasado, que fue todo un éxito y que en esta ocasión vamos a repetir esa lectura ininterrumpida del Quijote. No he dicho que me acompaña en la mesa Luis Rabaneda, que es el responsable del archivo y de la biblioteca y que también está aquí para dar detalles técnicos de toda esta programación. Perdóname, Luis, que no te he mencionado al principio. Como digo, ese es el lugar donde, de nuevo, haremos esa lectura ininterrumpida del Quijote, que creo, y si mal no recuerdo, y si no Luis me corrige, que somos, junto con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el único lugar de España que celebra una actividad de estas características. Del mundo. Del mundo. Y además de presentaciones de libros que ahora Luis también dará detalles de todas ellas. Como digo, eso serán las actividades centrales en la biblioteca. En esta ocasión los stands se van a colocar, cambiamos de ubicación, nos vamos a la plaza del ayuntamiento. Hemos creído, hemos convenido, por diversas razones, que era un lugar más de paso incluso que la anterior ubicación. Y, como digo, los stands y esa carpa de actividades, donde también tendremos, bueno, dinamizaremos de forma especial en esta edición de la feria, se ubicarán en la plaza del ayuntamiento, que es el otro lugar, como decía, destacado e importante de esta feria. Además del Pósito, el Auditorio Municipal del Pósito, albergará un año más el Maratón de Cuentos del Mundo, que organizamos con Mundo Acoge, el Valle de las Estrellas. Se llama en esta edición la puesta en escena que presentamos para los más pequeños. A lo largo de los días 17 y 18 de abril, hasta miles escolares pasarán por ese Auditorio Municipal del Pósito. También una lectura, bueno, a grandes rasgos diré algunas de las cosas, y ahora será Luis el que incida más en ellas. También en esta ocasión los más pequeños leerán el Quijote, en una lectura adaptada, el próximo 23 de abril. Y muchísimas actividades enfocadas a ellos, a los más pequeños, en esa carpa de la plaza del ayuntamiento, porque creemos que, bueno, que de una forma ellos son la cantera, son los futuros lectores, esperemos que muchos de ellos lectores y escritores, y hemos intentado dinamizar y hacer actividades más atractivas y más enfocadas a ellos, porque de ellos depende el futuro y de ellos inculcarles el amor por la lectura y por los libros desde edades tempranas es fundamental para un buen desarrollo y para que sean desde luego, cuando sean adultos, sean más libres y más felices. Y ahora será Luis el que nos dé los detalles técnicos de estas todas, muchas actividades que hemos preparado desde la biblioteca, que estamos muy contentos, muy satisfechos con esta edición, y creo que durante dos semanas, aunque no serán las dos semanas, si la Feria del Libro comienza del 16 al 29 de abril, los están y estarán algo menos en la carpa de actividades, ahora dará detalles de ellos Luis, pero como digo, dos semanas dedicadas a las letras, a los libros y a la cultura y dinamizadas de una forma muy especial para hacerlas más atractivas. Sacamos los libros a la calle y acercamos la cultura a la gente, yo creo que en un entorno especialmente atractivo y con actividades que no dejarán indiferentes a nadie. A grandes racos las hemos mencionado todas, pero sí hacer también un especial hincapié en algunas, porque como él ha dicho, y yo quiero ratificar una edición muy pensada para los más pequeños, y bueno, especial mención merece el día 22 de abril los cuentos del Club Quirico, que durante tantos años Javi Soler y la librería Entre Libros llevan haciendo en sus instalaciones, y que yo me quedo con eso que decía Luis al principio, creo que la noticia estupenda y maravillosa de estas ferias es que los libreros locales vuelven, que vuelve la librería Entre Libros que hace una labor encomiable a lo largo de todo el año dentro de sus instalaciones y que este año afortunadamente para todos nosotros ha querido volver con un stand a la feria, además de con un stand con esta actividad tan importante y tan bonita, el día 22 como decía, y también el día 22 y por la tarde unos ya clásicos de la feria, que son el de Cultural English Center con su puesta en escena con Dracul, que es una adaptación del Drácula de Branestoker, y luego también, bueno, encuentros con autor, que habrá en un par de ocasiones, además, ese guiño también a los autores locales junto con Linares escribe, y luego el 27 de abril el premio del 2018 de Entre Libros, premio de relatos también, algo muy, muy, una actividad muy consagrada y muy esperada que también este año vuelve a la carta de actividades de la feria. Y creo que no nos dejamos… Bueno, sí, por ser justo, por ser justo, que nadie se quede… Digo de agradecimiento sincero para mi concejala, porque es la que en todo momento ha estado a mi lado en un mar de dificultades que este año hemos tenido para llevar a buen puerto la feria del libro. Y al final bien está lo que bien acaba, ¿no? No empezaba tan bien, pero va a acabar mejor de lo que imaginábamos. De tal manera que vamos a tener una feria del libro en extensión de día similar a la de años anteriores. Esta es la segunda que me toca a mí organizar, pero sustancialmente distinta. Hay novedades. Sencillamente se mantiene lo que ha venido funcionando, pero se mejora todo lo mejorable, ¿no? Esa es la apuesta que tenemos, esa es la apuesta que yo he iniciado y, desde luego, sin el apoyo y sin la autorización de mi concejala no hubiese sido posible. Primeramente, tenemos que felicitarnos porque los libreros locales vuelvan a la feria. Eso ya es algo positivo. Los tiempos que corrían, el libro no era un elemento de negocio suficiente. Tenemos que entender que los libreros viven de la venta de libros. Y habíamos perdido ese componente local tan importante. Vuelven a la feria y nosotros los acompañamos con un programa de actividades muy dinámico para hacer de la feria una auténtica feria llevando teatro, llevando música, llevando actividades infantiles a tope. Porque, como decía Macarena, esta feria está muy cargada de actividades fundamentalmente para el público infantil y juvenil, que es nuestro potencial lector. Ya digo, una feria que, desde el día 21 en la calle hasta el día 29, va a tener actividades de mañana y tarde todos los días, con la novedad o con el añadido de que vamos a intentar, yo creo que lo conseguiremos al final, que cerca de 1.500 escolares lean El Quijote en Linares la primera vez. También lo fue la primera el año pasado en la versión de adultos y pasaron cerca de 400 personas, ¿no? Y como decía Macarena, y yo he repetido en alguna ocasión, porque así me lo transmitieron, así cuando terminó la actividad y logramos leer El Quijote sin trampa, sin trampa, porque El Quijote se lee en muchos sitios, fragmentos del Quijote, pues conmemorativo el Día Internacional del Libro, lo que sea, pero leerlo completo, nos decía Fanny, Fanny que es la que lleva 21 años leyendo El Quijote en el Círculo de Bellas Artes, que solamente se había hecho en tres lugares del mundo. En Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, este año es la 22 edición, en Roma, cuando ella fue directora del Instituto Cervantes y en Linares, en su pueblo, en su pueblo tan querido. Bueno, pues ahora solamente se lee en Madrid y en Linares de forma continua, aquí no de forma ininterrumpida, porque no tenemos recursos para mantener la biblioteca, ya hubiera querido yo, a las tres o a las cuatro de la mañana o a las cinco leyendo. En Madrid sí se hace, pero sí, pero sí de forma continuada. Otra novedad es que la biblioteca pone, están en la Feria del Libro, este año también. Nosotros, evidentemente, no vendemos libros, no vendemos libros, ni vamos a realizar las tareas habituales que en propia sede, en la propia biblioteca, se hacen de préstamo y de devolución de libros, pero nosotros vamos a llevar algo singular este año y que a mi concejala le agrada sobremanera, tanto o más como a mí. Vamos a arrancar con una campaña de libros por alimento. Es algo similar a lo que hacen otros colectivos con otro tipo de ofertas o de reclamos, pero de libros no se había hecho nunca. Nuestro lema es que nadie se quede sin comer ni leer. Entonces, como la biblioteca ha empezado a recibir y a aceptar donaciones de libros, de tantos libros y de tantas donaciones como nos solicitan los usuarios, libros que en muy buen estado, pues esos libros los vamos a volver a poner en circulación, los vamos a regalar a cambio de un pequeño detalle, de un potito, fundamentalmente, alimento infantil, que es lo que más se necesita. Es decir, esta actividad se va a hacer, lógicamente, en la biblioteca en colaboración con Cáritas Interparroquial y con el comedor social. También, este año, vamos a decorar la biblioteca, porque como estamos de fiesta y estamos de feria, pues este año vamos a contar con una magna exposición de elementos quijotescos y cervantinos de Eusebio Bascón, de Eusebio Bascón Mateo, que quizás, y sin lugar a duda, y no estoy exagerando, sea el mayor coleccionista que hay en España de motivos quijotescos y cervantinos. El día 16, el lunes 16, arrancamos a las 10 de la mañana con la lectura del Quijote, que va a estar continuadamente hasta el día 24, a las 2 de la tarde. se van a suceder también presentaciones de libros, tres presentaciones de libros, que, bueno, ahí los tenéis. Hay dos poemarios y un libro, pues, de investigación de corte social. Es decir, las presentaciones que la biblioteca o la solicitud de presentaciones que la biblioteca había recibido, las últimas que había recibido, pues hemos querido llevarlas al marco de la Feria del Libro, que es el marco más idóneo para recibir un nuevo alumbramiento de una nueva obra. Este año, también, la famosa, la ya consolidada actividad Linares Escribe sufre una modificación. Yo creo que, para bien, lo que era el desfile o la pasarela de autores que, entre Feria y Feria, habían publicado de autores locales, lo seguimos manteniendo, pero dándole un formato nuevo, distinto. Separamos por género, entonces, nos llevamos lo que es creación literaria a un día, el día 28 por la mañana, y lo que es de investigación, de ciencias sociales, al día 29. y lo hacemos en forma de tertulia, lo hacemos en forma de tertulia, porque lo que nos interesa es las bambalinas que hay detrás de la creación literaria y que el autor sea capaz de comunicar a su público, a sus potenciales lectores, todas las dificultades que hay a la hora de escribir, a la hora de editar y los conflictos que le pueden surgir en la composición de la obra. ¿Qué más os digo? Pues, en síntesis, porque como ya antes de empezar me han pedido que sea breve, pues la verdad que no quiero yo por una vez, aunque sea por una vez, no quiero yo contravenir a Macarena. En síntesis, una feria muy apretada, preñada de actividades que hemos elaborado con muchísima ilusión en un lugar un poquito más recogido, pero bueno, ya antes se había hecho en la Plaza del Ayuntamiento, no en un lugar totalmente nuevo, ya antes se había hecho en la Plaza del Ayuntamiento, en los años en los que el paseo estuvo en remodelación, vamos con menos estampos, vamos con lo suficiente para dar una imagen muy digna de la ciudad y de una actividad de una efervescencia yo creo que manifiesta. Hay muchísima gente implicada y sobre todo como vuelvo a incidir, en la lectura del Quijote nos vamos a aproximar a las dos mil personas leyendo la obra, nuestra obra universal. Tenemos mucha ilusión. Silvia García Navarro, como siempre, bueno, es un placer contar con ella y con el trabajo de Herrera y Navarro que son los que nos confeccionan por segundo año consecutivo el cartel y la programación de la feria. Enhorabuena, Silvia, muy bonito, muy atractivo. este año también hay en ese con ese interés de que sean los más pequeños los que los que recojan nuestro mensaje de cultura de esperanza como decía Macarena de ilusión en un mundo mejor la biblioteca este año el día 26 yo también destacaría el día 26 que ya el clásico Tardes de Faula que se viene desde hace pues Juan ¿cuánto hace? pues cerca de 20 años ¿no? el cuentacuentos clásico y habitual en biblioteca todos los jueves se lleva también a la feria se lleva a la feria con una con una con una con una con una particularidad muy importante muy importante muy importante es que lo hacemos en colaboración con la asociación para la promoción para la promoción del acogimiento de Andalucía es decir se va del acogimiento familiar se van a contar cuentos es decir en relación con la necesidad que hay de acoger que familia es decir la propia asociación andaluza de acogimiento familiar está en la feria junto con nosotros y a través de los cuentos que es el mensaje más subliminal que podemos que podemos utilizar bueno sensibilizar a la ciudadanía también para con este para con este problema para con este problema que tenemos y ya y ya terminó ya sé verdad que terminó y Macarena decía y lo celebro que siempre innovando de Cultural English Center la Academia Colón como la llamamos cariñosamente lleva una puesta en escena fabulosa totalmente en inglés y muy atractiva desde el punto de vista literario de la literatura infantil como es la literatura de terror o la literatura fantástica Drácul la adaptación de la obra de Stoker cerramos el día el día 28 o estamos en la víspera del cierre el día 28 con otra obra clásica de la literatura el Frankenstein de Mary Shelley una adaptación teatral de las ensoñaciones de Mary de Mary Shelley para la creación de esa figura icónica ya de la literatura de la literatura no solo de adultos sino de la literatura juvenil ¿no? Frankie y Mary o la madre que lo parió a cargo del grupo del grupo La Cuerda que como sabéis el año pasado la verdad que nos deleitó en la en la causura de la feria del libro con una adaptación de su obra que es hostia muy 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 bonita y bueno yo creo que ya no se me 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 recital poético de Manantial de Sueños que se hace participativo a toda la ciudadanía leyendo ininterrumpidamente poesía tan necesaria en estos tiempos y que este año lleva por título Lorca Viva Voz en el 120 aniversario del nacimiento del granahino